¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Banarizor. Y en este nuevo video del curso de Programación Básica en C, seguiremos, continuaremos con el concepto de punteros. En esta ocasión hablaremos de las operaciones opuestas de los punteros, que sería el ampersand y el asterisco. Así como las operaciones inversas de la suma es la resta, de la multiplicación la división, de la potencia es la radicación. Ah, pues también los punteros tienen ahí su inversa, se podría decir. Entonces, sin más, vámonos al Python Tutor, al Python Tutor como el que siempre hemos utilizado. Entonces, en el ejemplo del video anterior vimos cómo accesar a la dirección de memoria de dos formas diferentes. Además, también, obviamente imprimimos el valor de nuestra variable como tal. En este caso, el operador que utilizamos para los punteros, recuerden que es el asterisco. Y el operador que utilizamos para las direcciones de memoria es el ampersand. Estos operadores nos permiten manejarlos para poder obtener tanto la dirección de memoria, como el valor correspondiente de la variable que está almacenada en esa operación, en ese espacio de memoria como tal. En esta pequeña práctica que vamos a hacer muy rápida, muy sencilla, haremos una pequeña demostración de las operaciones inversas como tal. O sea, de las operaciones del puntero y del espacio de memoria. Entonces, vamos a comenzar con nuestra práctica, para lo cual vamos a seguir con el mismo ejemplo. Declaramos una variable del tipo entero edad. Le vamos a almacenar un valor. En este caso, habíamos manejado el 18. Ya voy a crecer, le voy a poner 20 años. Tenemos una edad de 20 años. Y vamos a declarar nuestro puntero del tipo entero. Entonces, en este caso, tiene que ser del tipo entero. Repasamos un poquito esa parte, porque el puntero tiene que ser del mismo tipo hacia donde está apuntando, hacia donde se encuentra almacenada la variable, hacia donde está apuntando el puntero. En este caso, este, valga la, pues ahora sí que la redundancia. El puntero va a estar apuntando hacia la dirección de memoria de la variable edad, como tal. Ahí está, ya tengo declarada mi variable, ya tengo declarado mi puntero. Ahora sí, vamos a imprimir lo que sería el valor del puntero, como tal. Entonces, vamos a imprimir con un printf, lo que sería el valor del puntero. Lo que tenemos almacenado en el puntero, para lo cual utilizamos el identificador, que sería por ciento, ahí me salí, por ciento P. Recuerden, por ciento P, porque estamos imprimiendo el valor de PTR, que es un puntero. Entonces, si yo ejecuto este código, me va a retornar lo que sería, me va a imprimir, perdón, lo que sería el valor del puntero como tal. Y el valor del puntero es un valor en hexadecimal de la posición de memoria física, donde se almacena edad. Entonces, modificamos este mismo código, y ahora lo que vamos a imprimir es el valor de la variable, o de lo que almacena la variable, pero utilizando el puntero, no utilizando la variable directamente. ¿Cómo hacemos eso? Para hacer eso, utilizamos nuevamente el printf, y para imprimir el valor de la variable utilizando punteros, tenemos que utilizar el identificador de por ciento de, por ciento de, porque vamos a imprimir el valor de la variable, y la variable tiene un valor del tipo entero, recuerden, es un valor del tipo entero, el valor de la variable. Y para decirle que vamos a imprimir el valor de la variable, pues ahora sí que le hacemos un, pues se podría decir, puntero del puntero. Ahí está, un doble puntero, si ustedes lo quieren ver así. Y como es, este, de esperarse, lo que vamos a obtener va a ser el valor de la variable como tal. Entonces, declaramos nuestro puntero, ustedes pueden ver que el puntero ptr o pointer está apuntando a lo que sería, ah, puedo seleccionar la flechita, a lo que sería la, el espacio de memoria física de mi variable edad, imprimo el valor del puntero en hexadecimal, y después cuando imprimo el puntero de pointer, imprimo el valor, es veinte. Me faltó ponerle aquí un, este, backslash n, para que tuviera un poquito más de espacio, para que no se viera tan, el ejecutamos, para que no se viera tan junto. Entonces, lo ejecutamos nuevamente, y podemos ver que el valor del puntero del puntero es el valor de, el valor de la memoria, como tal, el valor de la variable como tal. Entonces, ahí está. Ahora, otro dato importante, nosotros hemos estado declarando el puntero poniendo el asterisco pegado al tipo del valor. Entonces, otra forma, y que también es válida declarar los punteros, es poniendo el asterisco pegado o junto al puntero como tal. Si lo hacemos de esta forma, también es válido, nos permite su ejecución, y va a ejecutarse exactamente de la misma forma, como lo habíamos visto. Entonces, nos llevamos los conocimientos en este pequeño video, cómo podemos hacer, este, el acceso a la, a los valores, a los valores como tal, a través del puntero, y también cómo podemos declarar los punteros de dos formas diferentes que son válidas. Entonces, espero que les haya servido, espero que les haya gustado, no olviden dejarnos sus likes, dejarnos sus comentarios, y recuerden que esto es Banarizos.